Es para mí un placer y honor haberle dado la bienvenida al viceministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América, el señor José Fernández. Es un alto funcionario, obviamente, de un país muy amigo, un país con el que Costa Rica comparte y ha compartido valores históricamente y seguimos compartiendo esos valores. Tuvimos una reunión muy productiva, conversamos sobre la Alianza para la Democracia que constituye en la República Dominicana, Panamá y Costa Rica con el apoyo de los Estados Unidos de América. Exploramos las opciones para que Costa Rica se beneficie de lo que es posiblemente la decisión más importante de política industrial y de seguridad de los Estados Unidos, que es la ley CHIPS, que lo que da es seguridad nacional a los Estados Unidos en la industria y en las cadenas de distribución de microprocesadores. El punto tres que cubrimos es la protección de nuestros mares. hablamos de una probable colaboración por montos sustanciales para proteger nuestros mares y los recursos marinos. También hablamos de la necesidad, como punto cuarto, de que el mundo, incluyendo nuestro hemisferio, se prepare en el caso, Dios no quiera, que pudiese haber alguna otra pandemia de algún tipo en el futuro y aprender las lecciones que se deben aprender de la pandemia del COVID-19. Por último, el viceministro y yo y nuestras delegaciones conversamos sobre los pasos específicos que vamos a seguir como seguimiento de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Ahí hay temas importantísimos, como el papel y la calidad de los servicios del Estado en una sociedad, ciberseguridad, energía limpia y cosas en las que tenemos interés común, no sólo los costarricenses, sino con el pueblo americano. Así es que, señor viceministro, bienvenido a Costa Rica. Muchísimas gracias por su visita. Por favor. ¿Está prendido? Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerle la bienvenida que nos ha dado, la recepción tan cálida que nos dio a todos los que hemos venido a nuestra delegación. Y vamos a empezar por lo que ya sabemos, por lo obvio. Los lazos humanos, los lazos históricos que nos unen son inquebrantables, si esa es una palabra. Llevamos décadas de cooperación. Tenemos una embajadora que se crió en gran parte en Costa Rica durante la administración del presidente Kennedy. Los lazos humanos que nos unen son algo que es la base de nuestra relación. ¿Qué hemos venido a hacer acá? Hemos venido a tratar de llevar actos concretos para llevar a un nivel aún más alto a nuestras relaciones comerciales y económicas. Como dijo el señor presidente, hemos hablado de cómo pudiera Costa Rica beneficiarse por la legislación CHIPS en Estados Unidos. Hemos hablado aquí también sobre cómo nos protegemos conjuntamente en contra de una próxima pandemia, si es que tenemos la desgracia de sufrir otra. También queremos trabajar en algo que nosotros en Estados Unidos admiramos en Costa Rica y es el compromiso de Costa Rica en el tema ambiental. Costa Rica es un líder a nivel mundial con sus objetivos ambientales y lo que está haciendo Costa Rica junto con otros países en el corredor marítimo es algo que nosotros queremos apoyar. Y por último, creo que podemos nosotros colaborar con los países de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, que también liderada en gran parte por Costa Rica, para ver cómo podemos ayudar a una cooperación que también nos puede ayudar a nosotros en Estados Unidos con las cadenas de producción. Ha sido un honor estar acá. Es un país que no necesito muchas invitaciones para regresar y espero poder tener la oportunidad de venir acá para celebrar los logros comerciales y económicos de nuestra colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguidamente, se adelanten un poquito a los podios para hacer la foto oficial. Gracias. Gracias. Y con esto finalizamos estas declaraciones después de la visita del subsecretario Fernández. Agradecemos a todos y síganos en las redes sociales de la Casa Presidencial.